Evangelio de hoy Tercer domingo de Pascua Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre Pedro y los otros apóstoles replicaron Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho Jefe y Salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron Ellos se retiraron del Sanedrín Felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Te alabaré Señor eternamente Aleluya Te alabaré Señor pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos Tú, Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste Todos Te alabaré Señor eternamente Aleluya Alaben al Señor quienes lo aman Den gracias a su nombre porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida El llanto nos visita por la tarde por la mañana el júbilo Todos Te alabaré Señor eternamente Aleluya Escúchame Señor y compadécete Señor ven en mi ayuda Convertiste mi duelo en alegría Te alabaré por eso eternamente Todos Te alabaré Señor eternamente Aleluya Segunda lectura Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Yo Juan Tuve una visión en la cual oía alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza la sabiduría y la fuerza el honor la gloria y la alabanza oía todas las criaturas que hay en el cielo en la tierra debajo de la tierra y en el mar todo cuanto existe que decían Al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza el honor la gloria y el poder por los siglos de los siglos y los cuatro vivientes respondían Amén Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos Palabra de Dios Te alabamos Señor Ha resucitado Cristo que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades Se les apareció de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro Tomás llamado el gemelo Natanael el decaná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón, Pedro les dijo Voy a pescar Ellos le respondieron También nosotros vamos contigo Salieron y se embarcaron pero aquella noche no pescaron nada Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla pero los discípulos no lo reconocieron Jesús les dijo Muchachos ¿Han pescado algo? Ellos contestaron No Entonces se les dijo Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro Es el Señor Tan pronto como Simón, Pedro oyó decir que era el Señor se anudó a la cintura la túnica pues se la había quitado y se tiró al agua Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados pues no distaban de tierra más de 100 metros Tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan Jesús les dijo Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar Entonces Simón, Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes Eran 153 Y a pesar de que eran tantos no se rompió la red Luego les dijo Jesús Vengan a comer Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? Porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó tomó el pan se lo dio y también el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos Después de comer le preguntó Jesús a Simón, Pedro Simón Hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Él le contestó Sí, Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis corderos Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Él le respondió Sí, Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Pastorea mis ovejas Por tercera vez Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó Señor Tú lo sabes todo Tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios Después le dijo Sígueme Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy La primera y la última lectura que nos presenta la liturgia de este domingo nos ratifica el papel preponderante que ejerció el pescador de Betsaida llamado Simón y rebautizado por Jesús con el nombre de Cefaz es decir Piedra o Pedro El narrador nos permite reconocerlo en sus diferentes perfiles El pescador animoso y entusiasta que lanza y recoge la red repleta de peces El discípulo apenado por el triple cuestionamiento del maestro y la consiguiente advertencia sobre los sufrimientos que le sobrevendrían en su vejez San Lucas nos presenta un apóstol firme y enérgico que se planta con toda su fuerza y personalidad ante el consejo de Israel defendiendo su libertad de creer y de expresar abiertamente su adhesión a Jesucristo muerto y resucitado La fuerza del Espíritu Santo fortificó a Pedro y lo convirtió en testigo del Salvador La enseñanza es clara en adelante hay que obedecer a Dios antes que a los hombres San Pedro es un ejemplo para nosotros El experimentado pescador parecía haber perdido el olfato y la destreza acumulada durante años Había tenido una mala noche de pesca que era un descalabro pequeño Un fracaso mucho mayor fue sin duda haberse desentendido y haber negado a su maestro la víspera de su muerte en la cruz Pero estos fracasos no mantuvieron a Pedro en la desolación La experiencia de su cobardía y su torpeza no lo quebrantaron para siempre Se acogió a la esperanza se tragó su vergüenza y confesó su voluntad de amar y servir a Jesús Un apóstol valiente curtido por la fuerza del Espíritu Santo y por la confianza en la fidelidad del Padre que resucitó a su Hijo Pudo así cumplir el encargo del Señor de pastorear con valerosa firmeza a la comunidad de los discípulos Esta historia de vida nos debe permitir renovar nuestra esperanza y ayudarnos a levantarnos de aquellas pequeñas o grandes caídas y